¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Nishudo y estoy aquí con mi amigo de Rafa de Pláticas Polinesia. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí para contarles algo que va a estar muy muy padre, pero bueno, Nishudo, comentales qué es lo que vamos a estar haciendo. El próximo sábado 8 de marzo vamos a estar dando una conferencia en el Centro Banamex, que está en conscripto. A las 7 y media de la noche y bueno, les recomendamos que lleguen un poquito antes, a lo mejor 6 y media o 7 de la noche, porque ya saben que hay que registrarse antes de ingresar a cualquier conferencia. Vamos a estar conviviendo con ustedes y les vamos a dar una conferencia sobre la tecnología y los viajes. Aparte, les tenemos dos sorpresas, son dos viajes, pero ¿por qué no? Mejor ustedes lo checan. Así es, si asisten, van a estar participando en el concurso para ganarse dos viajes. El primero es un viaje a Europa y el segundo es un viaje Experience Trips de aventura, en donde tú y un acompañante podrán viajar un fin de semana junto con Rafa de Pláticas Polinesia, conmigo y otros youtubers sorpresa. Ahí viviremos al máximo la adrenalina de los Experience Trips, en donde haremos actividades extremas como rappel, rápidos, entre otras cosas. Para participar, lo único que tienes que hacer es asistir a la Expo Mundo Joven, que se llevará a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México el 8 y 9 de marzo, de las 12 a las 7 de la noche. La entrada tiene un costo de 100 pesos, sin embargo, si se pre-registran, pueden entrar totalmente gratis. Ahora les voy a explicar cómo pre-registrarse. Simplemente entren a expomundojoven.com y ahí vayan a la pestaña que dice Obten tu entrada gratis. Ahora simplemente introduzcan sus datos. Una vez que los hayan llenado, le dan clic a registrarme. Una vez que se hayan registrado, les va a aparecer su entrada en la pantalla. Es muy importante que la lleven al evento para que puedan entrar gratis y aparte participen para ganarse el viaje a Europa y el viaje con los YouTubers. De igual manera, les va a llegar una copia a su correo electrónico. Para participar en ambos concursos, es importante que copien el código que les generó. Para esto, seleccionenlo, denle clic al botón derecho y denle clic a copiar. Y ahora sí, lo que muchos de ustedes esperan, los concursos, para participar, desplácense hacia abajo y verán que dice Viaja Gratis. Ahora puedes participar por un viaje doble a Europa. Denle clic al botón que dice Participa Ya. Al hacer esto, van a estar participando en los dos concursos, en el de Europa y en el del viaje con los YouTubers. Cuando los lleve esta página, desplácense hacia abajo y tienen que ir a donde dice Invita a 5 Amigos. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Ustedes tienen que invitar a 5 amigos por correo electrónico que se pre-registren y que asistan al evento. Es importante que guarden su clave de registro, que fue la que copiamos hace un rato. Ahora, en cuanto al viaje a Europa, Mundo Joven se va a encargar de elegir al ganador. Y el viaje de los YouTubers se los ganará la persona que más lleve gente al evento. No la persona que más invite, sino la persona que asista con sus invitados. Una vez que hayan puesto el correo de sus amigos, denle clic al botón que dice Invitar. Y les va a llegar la invitación a su correo electrónico. Recuerda que quien más amigos lleve a la Expo es quien se va a ganar el viaje con los YouTubers. Puedes invitar a la cantidad de amigos que quieras. Si se te acaban los campos, dale clic a Invitar. Vuelves a poner tu clave de registro. Y vas llenando los campos con los correos de todos tus amigos. Así sucesivamente. Recuerda que la Expo se llevará a cabo el 8 y 9 de marzo en el Centro Banamex. Y Rafa y yo estaremos hablando el sábado 8 de marzo a las 7.30 pm. Así es que ahí los vemos. Los queremos conocer a todos ustedes. Nos vemos el sábado, amigos. Y pues bueno, ya saben. Nos vemos este sábado a las 7 y media de la noche en Centro Banamex. Denle clic a este video. Está apareciendo Javi Noble. Por lo menos así lo conozco yo. Ni siquiera sé cómo se llama. Y pueden ver un poco de las cosas que habrán. Nos vemos el sábado 7.30 de la noche. Bye. Adiós a todos. Sábado 7.30 de la noche. Te esperé. Arjado en el amanecer. No digo en tu piel. Escribe tu fraude en la desolación.